Después de Rosada, Monson, Román, Rosada. Señoras y señores, Gaetane está habilitado, está habilitado, Gaetane, gol, sí. ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! Vienen con Auche, está habilitado. Auche como en argentinos. ¡Gol! 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 ¡De Rassi! Llegó para ahí el Lui y pone el partido 1-1. Estaba intentando otra vez Lui, por allí aparece el payaso, sí, es el payaso, ¿qué era el payaso? ¡Auche, espera, Auche, espera! ¡Auche! ¡Gol! 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 ¡Gracias!